Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de hoy y nunca había visto todas esas grabaciones eso por un lado y por otro mi abuelo estaba a punto de morir y nos acababa de dar los álbumes de la familia entonces yo venía de viaje llevaba un año y medio como nómada justo haciendo las cámaras que nos vigilan y al regresar a méxico pues llega la pandemia en que yo estoy solo de visita en teoría y me agarra visitando a mis padres entonces con estos álbumes de familia fue como es el momento de entender quiénes son todas estas personas que no conozco en las fotos y hacer un árbol genealógico junto a ellos y ver quiénes serán estos ancestros a partir de eso fue como bajo ahora cómo se pueden entrecruzar los archivos y en esa misma semana me entero de la existencia de ultracinema que antes no no conocía y me meto a todos los talleres que dieron que diste uno tú, dio uno Micha, dio uno Bruno Varela y seguramente otros más que ahorita no me acuerdo. Sí, porque justamente eso te iba a preguntar porque detonaste muchas de estas cosas durante la pandemia que fue en el periodo en el que nos conocimos, en el que tuvimos chance de estar en estos talleres. ¿Cómo crees que hubiera sido este encuentro si no hubiera existido la pandemia? ¿Crees que hubiera sido distinto o eventualmente hubieras llegado a estos archivos? Sí, siento que se hubiera postergado, pero que hubiera sucedido, como que lo aceleró todo el estar en Cerrade y como el conocer la posibilidad de la reapropiación que antes lo había visto, como el uso de material de archivo, pero no desde desde esta postura de reivindicar lo pirata y el anarquivismo que conecté ideológicamente sin lugar a dudas, como no creo para nada en el copyright y en todas estas cosas en las que coincidimos. Y siento que hubiera sido algo quizá más, no sé, cuando por ejemplo se murieran ya toda la generación de mis abuelos o que tuviera algo de nostalgia familiar para querer encontrarme con estos archivos. Hay, o sea, había una intención cuando estabas como nómada, que nos platicas esto, porque las cámaras que nos originan las hiciste en varios países, en varias imágenes que retomaste. ¿Ya tenías como la intención de hacer esa película o te vino después la idea? Sucede que el año previo a empezar ese nomadismo estaba haciendo otro proyecto que quedó inconcluso, que se llamaba Todos los días son día de muertos, era un proyecto colectivo y que entre esas personas con las que lo estaba haciendo era uno de mis mejores amigos. Y fue una película en la que grabábamos todo el tiempo en cementerios, nos la pasábamos hablando sobre la muerte y a la mitad del proceso mi mejor amigo se murió. Y yo creo que habíamos quedado cuando acabáramos que habíamos quedado cuando acabáramos esa película, hacer un viaje juntos, irnos con la cámara, con el micrófono, a ver qué salía una vez que se muere. Para mí es el momento, yo creo que es el momento más fuerte de toda mi vida, hasta ahora. Y me doy cuenta que quiero procesar el duelo yéndome lejos y haciendo ese viaje que íbamos a hacer juntos y a ver qué sucede. Entonces conseguí un vuelo a Islandia y ahí comencé el viaje, estuve cuatro meses en Islandia, en un espacio en el que no podía hablar con la gente. No coincidíamos en el idioma, era solo una familia muy tradicional de las montañas que me subía justo a la montaña más alta y veía una granja a lo lejos y otra hacia el otro extremo y no tenía contacto con nadie más. Entonces ahí después de varios meses fue como qué película le podría hacer a Ávila y de esta manera empieza a suceder las grabaciones de las cámaras que nos vigilan. Que al ser grabaciones observacionales desde la no ficción experimental, no sabía realmente qué era lo que me iba a ir encontrando en el camino. Solo tenía una ruta trazada y a ver qué sucedía. Entonces esta película sería como un homenaje, es para tu amigo esta película, de cierta manera. De cierta manera, en la película no se explica, no se habla de él, pero en cada toma estaba también su mirada, entonces sí, para mí es un homenaje, un regalo. Ok, y bueno, eventualmente las grabaciones que nos vigilan, no es que no sea personal, pero mi vida como capricornio se vuelve un trabajo aún más personal, ¿no? Platícanos un poco, porque lo defines como una autobiografía, platícanos un poco de este trabajo que, bueno, a mí me gusta mucho. Pero de pronto tiene tomas como muy íntimas, están tus papás, está tu hermana, y de pronto hay secuencias como súper fuertes cuando te estás así como rasurando la cabeza y todo. De pronto, ¿cómo surge mi vida como capricornio? Es muy personal y no sé, tengo la impresión de que hasta cierto punto es terapéutica. Sí, sin lugar a duda. Fue, siento que es parte del proceso del proyecto que estoy haciendo ahorita, que llevo tres años con este proyecto, que al ratito lo platicamos un poco más. Que es el proyecto de mis ancestros, y sentía que para conocer mis orígenes y poder conocer a mi genealogía, tenía como primer paso que conocerme a mí, a mí a través de esos archivos de la familia. Si luego yo iba a trabajar desde el audiovisual con las otras personas, en donde el proyecto de mis ancestros justo trato de estar, pues ser lo menos protagonista en ese proyecto. En mi vida como un capricornio es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, como hasta enfrentarme en un reflejo y hastiarme un poco de mi propia presencia y de mi propia mirada, que era algo que sentía que necesitaba. Fue fuertísimo hacer mi vida como un capricornio. Si supiera todas las emociones que me generó, en retrospectiva creo que no lo hubiera hecho. Es el único proyecto que lo siento de esa manera. Ah, uy, porque eso está como fuerte, ¿no? Como impactante. ¿Y qué pensaron tus papás, tu hermana, cuando se vieron reflejados ahí? ¿Ya vieron la película? Sí, sí, sí la vieron. No fue nada fácil para ellos verla también. Era todavía parte de la pandemia cuando la hice. Fue un mes así, yo creo que el mes más duro para mí de la pandemia fue ahora sí que en ese mes se murió mi abuelo, me despedí de él, me acababan de operar, entonces no podía pararme de la cama, estaba en recuperación, o sea, estaba editando desde la cama, con un montón de emociones encontradas, también como mal en mi relación de pareja y de pronto como depositar todo eso ahí, viviendo en casa de mis padres en ese momento que llevaba pues un buen rato sin vivir ahí y me estaban acompañando en la recuperación de la operación. Y en esos momentos los invitaba a pasar a mi cuarto y les ponía los avances y aunque a mi familia justo se dedica al cine y le encanta el cine, pues realmente el cine experimental es lo que no les gusta. Entonces, como era, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esta narrativa? Como no entendemos tu forma de hacer cine y se empezaban a meter cosas pues demasiado personales que tal cual es un retrato también de mi relación con ellos, ¿no? Porque también siento yo creo que hay una, no sé si reivindicación sea la palabra, pero hay un elemento como también, sí, también te confieso que sí, no es una película fácil de ver, al menos por mí como espectador. Yo siento yo creo que también hay una, no sé si reivindicación sea la palabra, sobre la identidad, no sé cómo hayas reparado en esa parte de la película, porque sí siento que hay como un descubrimiento, un autodescubrimiento de tu parte. No sé si hay algún elemento como si fue consciente o si lo fuiste construyendo y te fuiste dando cuenta, ¿cómo fue tu dinámica de trabajo en ese caso? Porque bueno, no solo grabaste directamente, sino que también retomas de tu archivo. ¿Cómo fue esa como descubrimiento? No sé si reivindicación, platícanos un poquito de esto. Pues una de las cosas que más me interesaban a nivel personal creándolo era poder hablar indirectamente de mi proceso de identidad de género, que me identifico como una persona no binaria, me identifico con el género fluido, y es algo que cuando estaba haciendo esa película, en ese momento mis padres para nada lo entendían y que siento que les estaba haciendo muy difícil para aceptar. Van dos años de eso y siento que en estos dos años ha cambiado mucho la situación, en parte por el diálogo a partir de esa película. Y creo que eso fue mucho del autodescubrimiento. También hasta como poder entrar en ciertas heridas familiares, como fue la separación de mis padres en algún momento, que tampoco es algo que me interesa que el espectador pueda comprender, pero en esos archivos, o sea, para las personas de la familia, sabemos que estamos hablando de, pues sí, de periodos como de mucha desconexión, de mucho rompimiento entre nosotres. Y sí, siento que de alguna manera sanó, pero sanó a partir de abrir un poquito más las heridas. ¿Y en ese sentido dirías que es una película terapéutica? Terapéutica y que me hastió, me acabó hartando, o sea, como ahorita estoy en un proceso de todo lo contrario, de entre menos pueda hablar de mí y salir como en mis propios proyectos, mejor. Fue como sumergirme para alejarme lo más posible. Entonces fue una terapia de choque. Ok, sí, porque, pues sí, de pronto no es como nada fácil enfrentarse a uno mismo y verse a lo mejor reflejado, es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una técnica que utilizas en tu trabajo que me lleva mucho la atención, y creo que la utilizas de manera bien, bien interesante, que son como las múltiples pantallas, como este split screen, y vemos muchas, muchas pantallas, y de pronto en el cuadro, por ejemplo, en mi vida como un capricornio, me acuerdo de una toma, me parece que es tu mamá la que está hablando, como a través, en un lente, como de ojo pescado, como un gran angular muy extremo. O sea, ¿cómo llegaste a esta...? Porque siento que es un sello tuyo, como un estilo, no sé si... ¿Cómo llegas a esta parte de utilizar estas distintas pantallas? Que es un discurso, pues, contemporáneo, como interesante. ¿Cómo llegas a estas múltiples pantallas? A las múltiples pantallas siento que es con mi conexión del reciclaje de imágenes, ¿no? Como en una época en donde estamos, pues, ya siento que sobresaturados de imágenes que se producen y se producen y se producen, de pronto está este cuestionamiento que creo que Ultracinema lo tiene clarísimo, que es por qué seguimos produciendo imágenes, ¿no? ¿Qué pasa si creamos narrativas o no narrativas, si creamos audiovisuales desde las imágenes ya existentes? Entonces, siento que en este pepenaje que es el encontrar materiales de archivo y ponerlos en sintonía, me interesa dialogar con estos materiales existentes que provienen de un montón de épocas, de geografías y de acervos. Entonces, siento que es algo muy visual, ¿no? Si yuxtapones y haces pantalla dividida sin tener que decir un discurso como el que me estoy aventando ahorita, creo que puede entrar en el inconsciente del espectador muy fácilmente y, además, siento que puede ser un reflejo de cómo creo que funciona un poco mi imaginación. Que siento que cuando imagino veo muchas imágenes al mismo tiempo, no me concentro en solo una. Hay una frase que dices, voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente, me parece que sí es en mi vida como un capricornio, dices algo muy muy interesante que es como que el archivo, las memorias de la familia son ficticias, ¿no? Como que son reinventadas, algo así es como dijo, ¿qué te llevó a esta conclusión? Porque me parece que no hay tantas imágenes, las que hay son como, entre comillas, creadas. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Me parece una frase como muy muy potente, ¿no? Dentro de la película. Sí, creo que es una idea que estaba abarcando mucho espacio mental en el momento que estaba editando la película y que estaba abarcando tanto espacio porque es fundamental en el proyecto que estoy haciendo actualmente de mis ancestros, en donde al investigar los asesinatos de mi genealogía, me doy cuenta que al preguntar sobre los testimonios, personas que vivieron la misma historia, en la misma época y que le tenían un cariño muy similar, contaban una versión bien distinta, ¿no? Y entonces ver cómo la memoria se va transformando conforme la vamos procesando, también conforme el dolor la va atravesando y hasta... Como con el paso del tiempo, cada vez que se recuerda, hay ciertas variaciones que como humanes vamos como afianzando a nuestra propia narrativa, que hasta creemos que estos inventillos son parte de la realidad, que así lo recordamos y así lo vivimos la primera vez que pasó. Entonces siento que en esa frase de mi vida como un capricornio se sintetizaba lo que estaba experimentando en la investigación. ¿Hay imágenes, por ejemplo, de tu nacimiento? ¿Qué te retornó esa imagen? ¿Descubrir estos casettes, estos videos? Yo creo que fue una experiencia impactante, ¿no? ¿Sabías que existían? ¿Te acordabas de ellas? ¿Las redescubriste? ¿Cómo estuvo ese? Ese quizá es el único casette que había visto, o al menos recordaba que había visto, porque me lo puso mi padre por primera vez cuando yo tenía cuatro años, que le pregunté cómo nacían los niños, y entonces me dijo, ah, ¿quieres ver? Y me puso, y parto. Y era el momento en el que mis padres estaban separados, entonces llegó mi madre a recogerme, y yo, mamá, acabo de ver cómo nací, y me puse a llorar. ¡Oh, qué! Fue un momento asombroso, traumático, hasta cierto punto, ¿no? O sea, que no podía creer que mi madre, pues, gritó y lloró tanto para que yo pudiera ver la luz. Después, en la primaria, me ponen como tarea hacer una autobiografía, que me acuerdo que esa autobiografía comenzaba de la siguiente forma. Era, el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieron la primera proyección pública de su cinematógrafo. Entonces, 100 años después, tan solo unas horas antes, mi madre me dio a luz. Y entonces, quería hacer una autobiografía contando un poco la historia del cine con la historia de mi vida, cómo se entretejía por mi propio gusto y por el trabajo de mis familiares, ¿no? De mi ascendencia. Entonces, digamos que por tu fecha de nacimiento estaba hasta cierto punto como, pues, no predestinado, pero había como un bagaje ahí impresionante del cine, ¿no? Como que te marcó hasta cierto punto, ¿no? Si nos vamos así como astrológicamente, ¿no? Está muy interesante, muy curioso. Bueno, hablas del pasado, porque, pues, bueno, hablas de autobiografía, de los trabajos de reapropiación, y en el futuro que se arrastra, hablas del futuro, pero utilizas el pasado, ¿no? ¿Cómo se dio este proyecto? El futuro que se arrastra es, lo hice a través de una convocatoria de Cátedra Bergman y DocCMX, que se llama Práctica Experimental, que hacen cada año y que recomiendo un montón, que justo es de reapropiación de archivo. Estaba empezándome a clavar con los archivos cuando lo vi. El tema de ese año, cada año tiene una temática, se llamaba Recontar el Porvenir. Entonces, ya estaba empezando a hacer esta investigación con los ancestros y fue esa pregunta, ¿no? Justamente, ¿cómo puedo hablar del futuro de la vida yéndome a las historias más cercanas, ¿no? Que en este caso es nuestra genealogía en el siglo XX. Y qué cosas prevalecen, qué cosas han cambiado. Me gustaría que continuara y que me gustaría que ya no existiera, que dejara de existir. Esa es un poco como la semilla para hacer el futuro que se arrastra. Oye, citas en mi vida como un Capricornio, citas como asesora a Eva Villaseñor. Ella estuvo como asesora, y ella tiene un trabajo como muy, muy autobiográfico, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿Cuál fue lo que aprendiste de ella? Sí, tomé un taller súper chido que se llama Sin Autorreferencial, que lo da varias veces al año, y que en este encierro de la pandemia, o sea, como mi forma de no morir en depresión, fue ir tomando todos los talleres que encontrara que me interesaran. Tomé en ese par de años, o sea, 2020, 2021, creo que más de 60, 70 talleres. ¡Wow! Y uno de ellos fue el de Eva, que sí fue por mucho de los que más cambió un poquito mi forma de entender el Sin Autorreferencial. y ella nos puso ciertos ejercicios, que uno de esos ejercicios era justo el que mencionaste, que se graba con ojo de pescado en mi vida como un capricornio, que son las preguntas a mi familia de un accidente, una caída que tuve de pequeño. Eva nos dejó como ejercicios bien puntuales para poder hacer un proyecto autorreferencial y estaba tomando el taller de mientras que estaba editando mi vida como un capricornio. Entonces, así fue. Y pues ahora vamos con... Ya hablamos del pasado, del futuro, y hablamos del presente. ¿Cuál es tu proyecto de los ancestros? Ya llevas trabajando en él varios años. Platícanos un poco de este proyecto, de qué has encontrado, hacia dónde lo has encaminado. Sí, se llama El Árbol de la Sombra Rota. Efectivamente llevo más de tres años con la investigación y es un proyecto que ahora creo que ya no voy a utilizar archivo y animación rotoscópica como en los anteriores, sino me estoy clavando con las herramientas de inteligencia artificial que me asombran y al mismo tiempo me asustan por todos los dilemas éticos que conllevan, pero que siento que son herramientas magníficas para el cine experimental y que en todo lo que me disgusta de la tecnología que se desarrolla con inteligencia artificial, creo que tenemos también maneras de ir a contracorriente y cambiar un poco... Pues no sé si cambiar el juego porque creo que sí es muy hegemónico como la tecnología que se está desarrollando, como para fines militares también, o sea que nosotros podemos utilizarlo para la creación artística, sin embargo, como que nos supera a nivel sociedad y todo lo que puede conllevar para la desigualdad social. En este proyecto del Árbol de la Sombra Rota estoy explorando las tres mismas historias del futuro que se arrastra, pero a mucho más profundidad. Esas tres historias son el feminicidio de mi abuela en Ciudad de México en 1967, el supuesto fusilamiento de mi bisabuelo en la guerra civil española por ser antifascista, y la desaparición de mis ancestros judíos bielorrusos en la ursa estalinista. A lo largo de estos tres años de investigación me he encontrado con cosas brutales que mi familia no tenía ni la menor idea, como por ejemplo que a mi bisabuelo las únicas dos cosas que sabíamos es que lo habían fusilado y que era antifascista. Me doy cuenta de que no, encuentro su juicio de muerte y veo que lo torturaron de la peor manera posible, que era con una máquina de tortura de la Edad Media que Franco retoma, que se llama Garrotevil. Así muere, y muere de esa manera, porque parece que era un doble espía. Entonces, que los fascistas pensaban que era un espía fascista, pero en realidad estaba en una red de espionaje antifascista en donde pasaba toda la información y ayudó a desarticular dos de las organizaciones franquistas más importantes. Eso con esa historia, ¿no? Luego con la historia de los bielorrusos, abordo la investigación desde el contexto histórico de las políticas estalinistas, y me empiezo a encontrar con muchas hipótesis que tienen mucho sentido de por qué eventualmente salieron del mapa y dejaron de describirle a mi familia que ya había podido emigrar a México. Que eso puede ser desde la ocupación nazi en Minsk, la colectivización de las tierras de la URSS quien se oponía, quien escondía algo de su ganado, de su agricultura, les fusilaban en el momento. Mis ancestros tenían vacas, producían carne kosher, o también podría haber sido un pogromo, que son linchamientos apedradas por ser judíos, o que hayan sido enviados a campos de concentración en Siberia por ser pequeños burgueses, por haber tenido una miscelánea y producir carne kosher. Entonces, eran hipótesis que mi familia no tenía en el radar y que nos dan nuevas pistas. En este proyecto también me doy cuenta de que el tema del que quiero hablar no son los crímenes de odio como en el futuro que se arrastra, sino solo es el pretexto, es la trama de la película y lo que me interesa hablar ahorita sobre todo es cómo se construye la memoria, cómo se construyen las verdades y cómo se construye la realidad. Y por eso creo también que el uso de la inteligencia artificial para esta película en particular puede ser muy potente para explorar el discurso desde la forma. Porque, sí, justamente es algo que como que como una como una preocupación tuya, ¿no? La memoria es como un asunto como súper súper importante. ¿Cómo encontraste como todas estas hipótesis? ¿Alguien te las platicó? ¿Cómo encontraste los documentos? ¿Cómo te metiste a esta investigación? Sí, pues fue siendo que ha sido un proceso que tal cual el primer paso fue hacer el futuro que se arrastra con las versiones que me habían contado mis padres, enseñárselo a mi familia más amplia y una vez que mi familia lo ve me dice como ah, pues, chido tu cortometraje pero pues así no sucedió. ¿Quieres que te contemos? Y a partir de eso me cuentan los testimonios como de las personas con las que nunca había hablado, que nunca había tenido una relación tan cercana, como mis tíos abuelos, otros tíos lejanos, etcétera. Y con esos testimonios que me encuentro que me empiezo a encontrar muchos huecos y como muchas fricciones que no tenían sentido, fricciones completamente contradictorias, es que me acerco a otro tipo de archivos con cada historia de una manera bien distinta. En la guerra civil española a partir de un colectivo de memoria histórica que encuentro un artículo sobre mi bisabuelo que ni siquiera hasta el momento sé si toda la investigación que he hecho sí es sobre mi bisabuelo o es una persona que se llama igual porque no tenemos certezas y es un hombre hasta cierto punto genérico pero coincide con fecha de nacimiento con lugar en el que le mataron y con que tenía una hija entonces son varios puntos que me ha llevado a investigar a fondo y que también si al final como acabo descubriendo que ese no es mi bisabuelo me interesa ese personaje como quien pudo haber sido un ancestro que no conociste pero y que aunque no haya sido de tu sangre vivió un contexto histórico y una realidad muy similar entonces que puedes encontrar a una persona que no conociste a partir de otra que gracias a los textos y gracias archivos que se conservan te pueden dar una idea de una persona que te interesa un montón y que no fue posible por temporalidad por muertes violentas y por porque la memoria se pierde a lo largo del tiempo y con mi abuela el feminicidio de mi abuela aquí en Ciudad de México estoy buscando por ejemplo la nota roja que salió en el periódico en el 67 en uno de estos periódicos como Alarma que así el hermano de mi abuela se enteró de la muerte de mi abuela que fue a través del periódico y por ahí voy explorando ¿y este proyecto va a dar salida como largometraje sí un largometraje ¿y en qué otros proyectos has estado trabajando o cuáles otros proyectos piensas trabajar o estás completamente absorto en este proyecto de tus antes no este último año me encontré muchísimo con con la danza con la improvisación del movimiento en un espacio en la Ciudad de México que se llama El Entresuelo y que empecé a ir cada vez más y más y más y ahorita divido más o menos mi tiempo entre el cine documental experimental y bailar y bailar y ya en ese baile que es una danza bastante performática he estado teniendo muchas exploraciones y presentaciones que siento que también me están sirviendo un montón para para mi creación cinematográfica porque te enseña desde lugares bien distintos qué es el ritmo qué es la composición espacial eso me está llenando un montón y como siempre freelanceo ahorita se estrena una puesta en escena en la que estoy trabajando se estrena el jueves se llama Medea desde Medea en el destierro se estrena en el cenarte va a estar dos semanas y ahí justo hice unos videos que se proyectan en la obra es una una versión de Medea feminista que sucede en el contexto de las maquilas en Chihuahua ¿Cómo definirías ahora que platicamos un poco cómo definirías el documental experimental ¿cuáles serían para ti sus características qué sería este documental experimental pues documental que ni siquiera sé a veces pongo mucho en duda si lo que lo que yo hago es documental pero pero trabajar a partir de la realidad que mi tema es un poco cómo se construye la realidad que siento que se construye como una ficción entonces por eso siento que que se acaba siendo un poco un poco híbrido la forma en la que me aproximo a este documental no ficción y experimental en el sentido que me gusta experimentar tanto con con los formatos ¿no? o sea si si hay material de archivo de qué época viene cómo cómo puedes pasar de del grano al pixel cómo lo rompes cómo lo transformas cómo juegas con estas pantallas divididas cómo desde la forma puedes empezar a a proponer ciertas maneras de mirar que no que no suelen estar presentes en el cine hegemónico y y como como en la combinación en el cruce entre lo experimental y la no ficción puedes llegar a lugares tanto lúdicos en el que la imaginación sea una de las herramientas principales como también llevar llevar a los límites estas estas definiciones ¿no? de la no ficción en en qué momento ya empiezas a a jugar con con esa ficción hay algo también en tus películas como te pones como una una atención particular que es el sonido como 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 abordas el trabajo de sonido la música como la seleccionas ¿cuál es tu dinámica en ese en el sentido sonoro? porque tienen verdaderamente un sonido como 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 ambiental como envolvente o sea es muy muy orgánico ¿cómo abordas esa parte del del sonido? sí pues sí me apasiona el sonido sin lugar a dudas y siento que mi aproximación es tratando de construir atmósferas justamente construir un clima y y siento que siento que las emociones que se pueden generar cuando alguien percibe mi trabajo están mucho más ¿cómo decirlo? tienen mucho más que ver con lo que genero en sonido que con lo que genero en imagen es decir siento que la imagen que construyo puede apantallar de cierta manera porque luego es muy dinámica y eso que no como este los colores las formas pueden ser hasta cierto punto atractiva al menos para mí pero el sonido es lo que lo que te inunda en un estado de ánimo y con el que siento que que voy trato al menos al menos de guiar como decirlo cuando cuando trabajo con guión mis guiones son son viajes emocionales tanto para mí para intento que sean para los espectadores no sé si al final funcionen y sirvan y que los espectadores sientan lo que creo que pueden sentir pero pero así lo trabajo ok si porque porque también remixeas canciones y es como muy interesante como como trabajas con ese con ese sonido y pues para como ya estamos como ansiosos de ver tu tu próximo trabajo aparte de estos los videos que acompañan a esta adaptación de MEDEA vas a presentar algo próximamente vas a tener alguna otra presentación de tus trabajos cuando vamos a tener tus ancestros frente a nosotros más o menos cuál es tu perspectiva futuro de estos trabajos visuales pues el árbol de la sombra rota si le falta un montón es el proyecto que más le he dedicado tiempo en mi vida yo creo que ya llevo más de tres años y yo creo que me faltarán probablemente otros tres o cuatro años para para concluir y yo creo que lo que más pronto se podrá compartir y ver serán las exploraciones que estoy haciendo con la inteligencia artificial buscando otras narrativas para explorar las herramientas y las formas de ver que no quiero adelantar mucho de ello pero probablemente este año se pueda ver algo ojalá que sí pues bueno estamos llegando como al cierre siempre cerramos como con un comentario agradable optimista como una conclusión no sé si nos quisieras compartir algún pensamiento sobre el cine experimental sobre la vida misma cuál sería tu tu despedida tu conclusión y despedida creo que diría que en estos últimos años cada vez me es más claro como como si las películas no van a transformar el mundo pero en una vivencia propia definitivamente a mí cada día me transforman un poquito más y que espero que en esa transformación sea para ser una persona más compleja que pueda ayudar a construir un mundo cada vez menos injusto y menos violento y compartir entre amigues entre la familia con ultracinema me parece de las cosas más lindas que existen que luego en las tristezas nos aislamos muchísimo pero que esta compartencia es lo que nos puede salvar pues muchas gracias Nicolás la verdad es que siempre es un gusto poder compartir contigo y si ya desde hace tiempo que nos has compartido sobre este proyecto de los ancestros sobre los proyectos que nos has compartido que hemos programado en ultracinema pues bueno te admiramos mucho te queremos mucho te estimamos y pues la verdad te deseamos muchísimo muchísimo éxito ojalá podamos seguir programando tu trabajo en ultracinema y esperamos con ansias lo que nos puedas proponer muchas gracias a quienes nos escuchan semana a semana en esto que es nada es original el podcast más pirata de las redes pues muy contentos de haber tenido hoy a Nicolás Back y pues estén pendientes para las actividades de la decimosegunda edición de ultracinema vienen más talleres vienen más actividades viene la celebración del centésimo aniversario del 16 milímetros recuerden estar pendientes a las redes suscribirse y compartir justamente el podcast de nuestras actividades y nos vemos la próxima edición ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire canon antonio bun y michael ramos saray saga nada es original es una producción del festival ultracinema y y y y y y y y y Gracias por ver el video.